Sí, vamos a poner... Y ahora os metéis por el primer arco para hacer una foto, ¿vale? Venga, vale. Este chico es de Tarajona, ¿no? El marido de la destina ha tenido. El que hablamos otro día... El que se trascó. Sí, pero de pie no vayas. ¡Este nos para allá! ¡Vaya, que! Por allá, prenda. y por el primer arbol metí Fem shares Flau Fem shares Flau Flau En Spoiler Vengo aquí, que ahora entras ahí dentro, los copes todos ahí. ¿En dónde? En la zona vieja. Ah, que van allá. ¿Y estos están aquí? No, ya vale. Ah, ya vale. ¿Dónde está la entrada? ¡Arbel!